...de los trabajadores de la Argentina, fue recibido a 6 de las cuarto de la mañana por el presidente Evo Muevesa. Sí, no fue de eso. Bueno, es habitual que lo reciben, no es una realidad. Pero lo interesante de esto, para contarles simplemente, es que en el marco de la campaña Mar para Bolivia, Malvinas para Argentina, Evo se comprometió a venir en el mes de julio próximo y en el marco de la campaña electoral para su reelección, la CTA va a convocar a un acto en el cual el único orador va a ser Evo Morales. Gracias.